Nos vamos a Balvanera, está Alan, nuestro compañero Alan Ferrara, porque venimos contando, ayer, hoy temprano en Palermo, ayer en Merlo, Alan, vuelve, parece que lo contamos una vez y parece un efecto dominó, los quemacoches, pero con esta historia en particular que nos vas a contar vos, ¿cómo estás? Sí, la locura fue total, Domi, y en este caso, llegan los bomberos hacia las 3 de la mañana, aquí a la calle 24 de Noviembre, al 100, alertados por un vehículo, este Chevrolet Aveo, que se estaba prendiendo fuego. Hasta acá los bomberos pensaron que era otro caso de quemacoches, en una noche justamente en la que 5 autos ya habían sido incendiados en Palermo. Llegan, trabajan, contienen la situación, apagan el fuego, y ¿qué encuentran dentro del vehículo? Un cuerpo calcinado. Bueno, realmente es dramática por donde la mires, esta historia. Este auto supimos que pertenece a una señora mayor, una vecina que vive aquí doblando la esquina, que tiene un hijo de unos 40 años. Sí. Bueno, lo cierto es que este auto estaba de alguna manera abandonado, estaba a la venta. Hace algunos días le habían estallado los vidrios, le robaron la batería, cada tanto había algún indigente durmiendo en el interior. Y este hombre de 40 años, el hijo de esta mujer, los vecinos lo describen como una persona conflictiva, problemática y con problemas de consumo de alcohol y de drogas. Y anoche, a la madrugada, estaba de mínima bajo los efectos del alcohol. Se acercó, supuestamente harto de que siempre lo vandalizaran, tal vez con la expectativa de cobrar el seguro, lo roció de combustible, le dio fuego y se fue. Él le dijo a la policía y le dijo también a su madre y a su esposa que no sabía que adentro estaba durmiendo una persona. Esto quedará ya en manos de la justicia para poder esclarecerlo, pero en concreto este hombre ya fue detenido y hace instantes trasladado a la comisaría y luego será llevado a la sede del Ministerio Público. Fíjense, Domi, cómo quedó el auto. Van a notar ustedes que están las butacas reclinadas en la posición de descanso, en la posición donde alguien puede estar acostado, y justamente están en esa posición los asientos porque venía dándose esta situación de indigentes durmiendo dentro del auto. Los vecinos, inclusive del mismo edificio donde vive este hombre, reportan que es una persona violenta, que varias veces tuvieron que llamar a la policía, que una vez intentó agredir físicamente a la madre, y durante el allanamiento que tuvo lugar esta mañana, se llevaron dos bolsas que tenían una valija con ropa que tenía impregnado alcohol, y también alcancé a ver que secuestraron una botella de alcohol etílico, ese que podemos comprar, por ejemplo, en una farmacia, y de esta manera entonces tratarán de atar cabos, de conectar, si el hombre tenía impregnado en la ropa este alcohol, si es el mismo alcohol que se utilizó para encender el auto o atacar a la víctima, o cómo fue el paso a paso, si se quiere, de esta situación que termina, insistimos, de la peor manera, la locura es total, y una noche donde hubo otros incidentes con vehículos prendidos a fuego. Bueno, terrible, porque en este caso es toda otra historia, ya es un hecho policial, una investigación, un cuerpo calcinado en el auto. Acá puede caber una acusación de asesinato, ¿no? Alan, nos contabas que el hombre está detenido, fuera de los problemas psiquiátricos que pudiera tener, pero contaste que está detenido, y acá va a correr o no una acusación de asesinato. Sí, por supuesto, de homicidio, habrá que ver qué tipo de homicidio. Todavía, por ejemplo, no tenemos la confirmación de si era un hombre o una mujer la víctima, porque imaginate que acá se puede abrir cualquier tipo de especulación para la justicia. Va la justicia a determinar distintas líneas de investigación, y después, en medida que obtenga el resultado de las pericias, testimonios y cámaras de seguridad, podrá ir abandonando una y fortaleciendo otras líneas. Pero, por ejemplo, ha ocurrido que quieren descartar un cuerpo, prenden fuego un auto para tratar de hacerlo. Puede ser el caso, bueno, habrá que ver la autopsia del cuerpo, si indica que hubo otra causal de muerte que no sea exactamente el fuego. Y habrá que ver cómo quedó el cuerpo también, para ver si se puede obtener esa información. Todo en materia de investigación, lo importante es que este hombre ya está detenido a disposición de la justicia, y la justicia, justamente, presta atención a comunicaciones que tuvo con familiares, donde él reconocía haber prendido fuego este auto. Bueno, gracias. Salam.